Ponte una falda que se acolora Que hoy es domingo y vamos a bailar Tu corazón es mi fiesta de amor Compremos pescado, panela y ron Y que vengan todos En la terraza ponte junto a mi Cuéntame tus sueños y un poquito mas de ti Que el trabajo no me deja querer Y mi única riqueza está en amarte al martes Y sube, sube, sube La música del pico Y llévame hasta la nube Bailemos juntos tú y yo Violines subiendo al oro Y perfumes del paso del baile Charanca de esbeltez De reina virgen santa negra Y un calypso de tambores de acero Estipan En república negra de Trinidad Abre puertas y ventanas de una vez Voy a poner los discos de Joe Si la policía viene por aquí Les damos fritos con picante de ají Y agüita de anís Mujer pégate a mi que hace calor Pongámosle un nombre a este baile entre los dos Quítate ya la falda coloral Que hoy es domingo Y yo te voy a amarte Al martes Y sube, sube, sube La música del pico Y llévame hasta la nube Bailemos juntos tú y yo Y sube, sube, sube La música del pico Y llévame hasta la nube Bailemos juntos tú y yo Y sube, sube, sube La música del pico Y sube, sube, sube Y sube, sube, sube Y sube, sube Bailemos juntos tú y yo La música del pico Y sube La música del pico La música del pico